Kiko B, así me llamo yo Famoso porque brillo como el sol No tomo drogas pero si un poco de alcohol No seas como yo This is a whole combination from Kiko B the boss Kiko B the boss is back Yeah, ahora pulo en el taxi Yeah, G2B, we made it Not Kelly, we made it Seguimos gobernando Seguimos gobernando Yeah No lloreis por mi No me tengais pena Yo solo pagare por mi condena Esta sangre que corre por mis venas Se que no les gusto Quieren verme mal y no les voy a dar el gusto Yeah, yeah, yeah Me ataron las manos Me rompieron los pies Veo morir a mis hermanos Por el color de mi piel Antes que vivir de... Seguimos gobernando Y yo estoyog asleep Somos gobernando ¡Gracias! 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 Sexy Lady, 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 Sexy Lady. Aunque la baby solo sale con chicos que tienen clase, no habla contigo si es que no vas a clase. Ella es Iberia, primera clase, solo lo hará con la persona que la case. Es presumida mal, por eso la despaché, una creída mal, por eso la rechacé. Ella no entiende que el dinero solo es un papel, no te aceptas si no tienes coche de caché. Sexy Lady, Be my fiance, ¿de qué vas tú? No eres viñance. Ella me mata cuando le mira, tiene caderas como Shakira. Si me quieres págame, ella merecía ella antes que te bese me llevas a galería. No es barata, la gusta Louie Es una hasla, like my nigga Louie I can buy you anything, big boy